Y amigos, ahora nos acompaña Bernardo Tarango, que viene del Instituto para la Prevención y Atención de las Adicciones de la Ciudad de México. Y también nos acompañan Arturo y Diego, bienvenidos. Y nos vienen a platicar del segundo concurso llamado Mirada Libre, ¿verdad? Así es, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge este concurso? Bueno, Mirada Libre es propiamente una propuesta que intenta tener dos objetivos principales. En primer lugar, lo que busca es generar un espacio de expresión para los jóvenes, en donde ellos puedan de alguna manera decir cómo podría ser una vida saludable, cuáles son sus propuestas. Y en un segundo momento, el objetivo que tiene es un objetivo que busca propiamente que los jóvenes puedan poner en discusión también qué piensan sobre el uso y consumo de sustancias. Oye, eso está increíble, qué padre. ¿Y cómo viste el concurso? ¿Qué tanta gente participó? Fue, estuvo muy bien este año. Hemos tenido dos concursos propiamente, el 2012 y en el 2013 tuvimos un par de acciones, el año pasado y este. Tuvimos cerca este año de 200 personas, 200 trabajos que llegaron, tanto en el ámbito del video, como del teatro, como de la fotografía. Y bueno, estos concursos nos permitieron de alguna manera hacernos de bastante de estos materiales. ¿Quién podía participar? Está dirigido el concurso Mirada Libre a alumnos de bachillerato, directamente de escuelas y sistemas públicos del Distrito Federal. Y el tema de este concurso era exactamente una vida saludable. El tema es precisamente una vida saludable, exactamente. Muy bien. ¿Y ustedes cómo se enteraron, chicos? ¿De dónde son? ¿Cuál es su preparación? Bueno, yo soy de la Escuela Nacional Preparatoria Número 5, José Vasconcelos, y pues me enteré del concurso por medio de que realizaron una convocatoria y pegaron pósters en las escuelas. Y pues lo leí y al principio no sabía de qué se trataba hasta que me metí y supe que era para combatir las adicciones. Y pues decidí inscribirme. ¿Tú con qué categoría participaste? Se titula Imágenes en Movimiento. Ok. ¿Entonces fue video? Fue video. Ahorita nos cuentas acerca de tu video. ¿Y tú, Diego? Pues pensamos en una idea para entrar al concurso que fuera original y que fuera diferente a las demás, a lo común. Entonces tratamos de hacerlo de una manera de deporte, que es el parkour. Es una forma de expresión y una manera de mantenerte libre de ese mundo de adicciones y de vicios. Oigan, pues está increíble porque, por ejemplo, con el parkour te unes al deporte, ¿no? Es un deporte, estás ejercitando tu cuerpo, te alejas de las adicciones y además con el video pues también estás fomentando el arte, la cultura. ¿Esto fue en equipo? ¿Lo hicieron en equipo? Sí. ¿Ustedes? Ah, miren, ahí estamos viendo el video. ¿Este es de los dos? Sí. Sí, bueno, yo dirigí el video y él fue el protagonista del video. ¡Ay, muchísimas felicidades! Gracias, muchas gracias. Y cuéntenme, ¿cuál fue el premio? Pues 15 mil pesos. ¡Ah, pues está increíble! ¿Y piensan en seguir realizando este tipo de actividades? Sí, mira, parte de lo que nosotros hemos encontrado es que, y de los objetivos que queremos hacer, es que Mirada Libre trata de ser también un espacio donde haya precisamente la expresión de los jóvenes. Nuestra mirada adulta es, di no a las drogas, ¿no? La mirada de los jóvenes es, sí, claro, di no a las drogas, entonces, ¿qué puedo hacer? Claro, por supuesto. Entonces, es ahí, a partir de esto, que estos concursos proponen esta posibilidad de utilizar este material que los jóvenes nos han otorgado, ¿no? Con su esfuerzo, su trabajo, su creatividad, su innovación y que nosotros lo utilizamos después para mandar este mismo mensaje a otros jóvenes. A partir de esta educación de pares, a partir de este mensaje establecido y elaborado por los jóvenes desde esta visión que ellos mismos estructuran. Y entonces, por supuesto, queremos hacer una tercera edición, ¿no? Yo les diría a todos los jóvenes que nos están observando o a los que conocen a muchachos que están en preparatoria, que, pues, estén listos porque en el 2013 estamos empezando ya a prepararnos para, en el 2014, tener nuestra tercera edición, ¿no? También las obras de teatro las vamos a andar, pues, llevando a las diferentes y promoviendo a las diferentes delegaciones políticas, a las mismas preparatorias del Distrito Federal las vamos a andar promoviendo. La fotografía también, por supuesto, va a estar colocada en material educativo que utilizamos en nuestro espacio de Facebook, en nuestro Twitter. Ahí directamente lo pueden encontrar también, la fotografía y, por supuesto, los videos, ¿no? ¿Cuál es el Facebook y el Twitter? Nuestro Facebook es Concurso Mirada Libre, ¿no? Y también se pueden meter a la página de internet que es www.miradalibre.com y ahí pueden observar tanto las bases del concurso como los videos, las fotografías de todos los que participaron, ¿no? Ahí queremos decir que el Facebook y el Twitter también se convierten en un medio muy importante de comunicación con los jóvenes. Claro. Ahí es un espacio donde se pueden agregar, postear cosas. Estamos en constante producción de materiales, de información. Y ahí están las fotografías y los videos también. Los videos los vamos a estar también distribuyendo en otros lugares, por supuesto. Oigan, Diego y Arturo, me gustaría que me platicaran acerca de su video, más de su video. ¿Qué es lo que quisieron dar a entender? Bueno, quisimos dar a entender principalmente que el parkour es una actividad que puede mantener alejado de las drogas a cualquier joven y cualquiera lo puede practicar y es una actividad muy sencilla. ¿Eres tú? Sí. ¡Guau! Sí, sí. ¿Y qué mensajes tienen en el video? Lo que me hace sentir el parkour y a comparación de cualquier droga, ¿no? Y que es una historia de que él antes consumía sustancias y a partir de conocer el parkour las pudo dejar. Oigan, de verdad, qué ejemplo y qué orgullo. Muchísimas felicidades por este trabajo tan bonito que están haciendo y también al instituto. Muchas gracias. Sí. Y también se pueden acercar al instituto para cualquier duda o necesidad que tengan, ¿no? Por supuesto. El instituto es el Instituto para Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el YAPA. Los teléfonos es el 4631 3034 que es la dirección de prevención y promoción que es de donde pertenece este programa. Y por supuesto que estamos dispuestos a... tenemos nuestra página que es la de www.yapa.df.com. Perfecto. ¿No? Y ahí nos pueden encontrar. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno...